Un pollo a las hierbas finas, una receta sencilla, bien sabrosa y sobre todo bastante nutritiva. Vamos a preparar este pollo y déjame te muestro, está lleno de grasa, le arranqué la piel, sin embargo todavía conserva algo de grasa, la grasa son todas esas partecitas blancas y se las vamos a ir retirando, recuerda que es bien importante y yo te enseño a cocinar sin grasa, así que estas recetas también las pueden consumir personas con diabetes, con colesterol alto, haciendo alguna dieta, así que vamos a retirar todos los pellejos blancos. Tengo unas cebollitas de rabo o cebolla de cambray aquí y lo que voy a hacer es que la parte del rabito los vamos a cortar en piezas bien chiquitas. Tengo por aquí hierbas, tengo albahaca, tengo perejil, cilantro, un poco de romero y te paso un consejo, esto lo puedes poner en el recipiente, yo inclusive los tengo en una maceta con agua y así los guardo dentro del refrigerador y me duran muchísimo más tiempo, así que vamos cortando todas nuestras hierbas, también bien bien finitas para ir uniéndolas todas. Tengo por aquí un diente de ajo que también vamos a cortar, ahí está, y ahora a todo esto le vamos a agregar un poquito de sal y vamos a juntar todas esas hierbas picándolas juntas. Mis hierbas están listas y huelen un delicioso, así que ahora voy a utilizar un muslo y una pierna y voy a poner sobre un papel aluminio, vamos a colocar sal y pimienta por ambos lados. Sobre esto vamos a poner la mitad de la mezcla, yo estoy haciendo ahorita para dos porciones, pero tú puedes hacer cuanto tú requieras o cuanto gustes. Voy a exprimir el jugo de un limón y ahora voy a agregar algunas cebollitas de cambray porque me fascinan, así que voy a poner aquí para que se cocinen junto con el pollo. Esto lo puedes hacer al horno y queda delicioso, pero yo sé que trato de no ponerles tantas recetas al horno porque son bastantes caras en algunos países de América Latina, van a estar prendiendo tu horno, así que lo vamos a hacer al vapor. Ya está aquí nuestro pollo listo y ahora sí vamos a cerrar con el papel aluminio. Vamos sellando bien las orillas, mira, con dos dobleces y ahora del otro lado. Listo, vamos a colocar al vapor. Mi pollo estuvo alrededor de una hora al vapor y huele, lo estoy abriendo y simplemente prende todos los aromas, delicioso. Y así es como queda, miren qué rico, tampoco no se ve bien gourmeta. Así que tengo por aquí un arroz integral que pueden encontrar también la receta en mis recetas, la forma perfecta para cocinar arroz integral porque luego yo sé que muchos batallan que no les salen las medidas. Y vamos colocándonos. Voy a poner todas estas hierbitas que no se nos quede nada, que es puro saborcito. Y por supuesto nuestras cebollitas de rabo para acompañar. Voy a agregar el caldito que quedó y es así como queda nuestro platillo. Así que espero que todos en casa lo disfruten, no se pierdan porque tengo aquí un guisado delicioso de acelgas con carne de res, perfecto para incluir verduras en la comida de los niños. Y recuerden que mis recetas pueden comer diabéticos personas con colesterol, con el azúcar alta, en un régimen alimenticio. Así que suscríbete, ve mis otras recetas y te veo pronto con más recetas saludables.